¿Cuáles son las reglas que se han propuesto legislativamente y que se han propuesto en otras partes? Y que tienen que ver con, como ocurre en todas estas situaciones críticas, por limitar una serie de movimientos de los particulares, que no depositen en efectivo, que no hagan pagos en efectivo, en todas estas cosas que son complicadas, porque hay una parte importante de la población mexicana que no está, como se dice, en la jerga bancarizada, que no tiene tarjeta, que no tiene cuenta bancaria, etc. Y que, bueno, pues empiezan a tener problemas serios para manejar sus economías familiares en pequeña o mediana escala. Y, bueno, ahí, ¿cómo encontrar, pues, estas formas de necesarios controles para evitar que, en la falta de controles, pues, entre todo este flujo de dinero ilegal, que es lo que mantiene caminando la maquinaria criminal, bueno, sin afectar a la gente pacífica que hace sus actividades y que no puede necesariamente, en todos los casos, cumplir estas restricciones.